La primera carrera La primera carrera La primera carrera La primera carrera su busca el 7, Kentucky Dream tercero adentro corre y el 8 soy amigo vos, los últimos 70 metros el 4 paquiao en la cabeza de ventaja da casa de la punta por Fred 7, Kentucky Dream gana la primera y cruzaron el disco 3, Kentucky Dream 3, Kentucky Dream